Y que Dios me re perdone, pero la única que puedo hablar de fierro sacada soy yo. La guaguigo es DJ, eh, poniendo a bailar a toda la bandida, la mamá. Nos fuimos al garete, los vagos todos al torribete. RK te rescaten, se ni muevan el roquete. Si te metes conmigo te sacuden los juguetes. Toda esa zorra es la perra que más le metes. Raka, taka, 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 taka. Raka, taka, 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 taka. Raka, taka, 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 taka. Tartamos a tu rubia, tu chobalos mueve despacio. Doña erizo salto de canso, mis compitas andan todos descalzos. Bailando entre el humo del paso. Cuando quiera lo hacemos sin testigo, atrevido mi sonido. Y con la gorra me persigo, estamos lindos, estamos activos. Ahora que estoy sonando, todos quieren conmigo. Yo que soy la verdadera, no compro con recendido. Yo soy una huacha que le gusta fumar. En la calle en los fierros va a cañar y butaquear. Que toque los tarro, el que no sepa respetar. Si tu gil se pone el moño, le vamos a dar. Raka, taka, 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 taka. Ando con vagos, que andanate. Raka, taka, 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 taka. Raka, taka, 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 taka. De toda esa zorra, la perra que más le mete, mete. ¿Qué onda, manga? El oro ya se acostaron, hay que acostarlo. Yo soy una huacha que le gusta fumar. En la calle en los fierros va a cañar y butaquear. Que toque los tarro, el que no sepa respetar. Si tu gil se pone el moño, le vamos a dar. Raka, taka, 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 taka. Brr. Raka, taka, 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 taka. Brr. Raka, taka, 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 taka. Raka, taka, 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 taka. Brr. Tartamos a tu rubia. Tu chobalos mueve despacio. Doñerizo salto de canso. Mis compitas andan todos descalzo. Bailando entre el humo del paso. Taka, 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 taka. Muevan el roquete. Muevan el roquete. Muevan el roquete. Taka, taka, taka. Muevan el roquete. Muevan el roquete. Muevan el roquete. La Wacky Busty DJ, yeah. Poniendo a bailar a toda la bandida de los mafiosos. Con mucho ritmo y sabor. Busty DJ para vos.